Hey, ¿qué tal? Soy Rod. Señor plotuistazo, o sea, señor. Pues este giro argumental es tan señor que se baja del carro cuando va a echar gasolina. Heridas abiertas de Gillian Flynn, que me acabo de entrar que es Gillian Flynn, siempre me le dije Gillian. Traducido al español por Analkaina, cortesía de Penguin Random House, que le hace honor a Penguin porque me dejó como cola de pingüino. El hada y en el suelo. Esta novela tiene un total de 304 páginas, que construyen vertiginosamente la historia más cruel, retorcida y real que he leído en muchísimo tiempo. Cabe mencionar que esta novela cuenta con una miniserie por parte de HBO. Esta serie, que por cierto está excelente, tiene solo 8 capítulos adaptados casi a la perfección. ¿Pero de qué trata? Comenzamos con la vida de Camille Pricker, una periodista que trabaja para un diario que podemos calificar como no tan bueno. Pero su jefe ve en una serie de atentados la posibilidad de posicionar el periódico entre los grandes de Chicago. El problema, sí, así de rápido llegaron los problemas, es que estos atentados están tomando lugar en el pueblo natal de Camille, Windgap, en Missouri. No sé si es una ciudad real o una ciudad inventada, o sea, a de cuenta Tlaxcala. Pero bueno, en Windgap una chica ha sido asesinada y otra está desaparecida. ¿Qué podría no ser la noticia del siglo si el modo de operar del autor de estos crímenes no indicara que se trata de un asesino serial? Pues tras encontrar el cuerpo de la segunda víctima, se declara que ambas chicas murieron estranguladas y posteriormente sus dientes fueron removidos. Y el jefe de Camille considera prudente que sea ella quien lleve este reportaje porque, lógicamente, los habitantes del pueblo, al ver una cara familiar, se sentirían más cómodos dando una versión más personal de lo que creen que está sucediendo a su alrededor. Y sí, Camille conoce a toda la gente de la ciudad. El lado bueno, si es que hay un lado bueno, es que Camille no tiene que descubrir quién está detrás de todo esto. Lo único que tiene que hacer es escribir un reportaje digno de la talla de los acontecimientos, mucho antes de que los grandes periódicos de Chicago les roben la noticia como suele suceder. Pero es un pueblo chico, por lo tanto, un infierno grande. Y volver a Windgap despertará en Camille sentimientos que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Y reencontrarse con su madre y su hermanastra removerá toda la podredumbre que la familia de Camille durante toda su vida se encargó de guardar bajo la alfombra de un hogar no menos retorcido que el resto del pueblo. Un pueblo que casi les pertenece a los Peaker. Comenzando con Adora, mi personaje favorito. La madre de Camille, una mujer completamente manipuladora y 100% entregada al cuidado de sus hijas, sin importar el sacrificio que tenga que hacer. Después, Emma, la hermanastra de nuestra protagonista. Por fin me salió decir eso. Ya lo intenté mil veces. Hermanastra de nuestra protagonista. Ya me sale. Emma. Un personaje bastante inestable, pero por supuesto propio de la edad porque tiene 13 años, así que está bien. Y el fantasma de su hermana, Marianne. Muerte que a pesar de haber sucedido muchos años antes de que la novela comience, sigue pesando sobre los hombros de las mujeres que viven en esa casa. Camille, al igual que su madre y su hermanastra, son personajes construidos a la perfección. Las tres tienen una historia propia y un trasfondo que le da motivo a las características personales de cada una. Por ejemplo, Adora, la madre de Camille, cuando se encuentra en un momento de alta presión, comienza a arrancarse las pestañas. Por su parte, Emma tiene una casa de muñecas que es exactamente igual a la casa en donde están viviendo. Desde los muebles de cada habitación hasta el papel tapiz es idéntico. Y Camille, que tiene un pasado bastante turbio, muy interesante y muy pesado, por lo que hablar aunque sea un poquito de eso sería adentrarme demasiado en la historia, así que con Camille hasta ahí le voy a dejar. Y creo que por eso me gustó tanto, porque las tres son personajes muy fuertes y las tres desafían por completo las normas sociales en las que se encuentra cada una dependiendo de su contexto y de su edad. Sí omití otras ramas de la historia de las cuales derivan otros personajes que son igual de complejos e interesantes, pero no me pareció del todo necesario mencionarlos en este momento. Porque uno, la mitad implica un spoiler. Dos, como casi todas estas historias están entrelazadas, mencionar estos personajes sería redundante. Y tres, porque son hombres. No se crean, pero sí. Y creo que esto fue lo que más disfruté de esta novela, que los tres personajes principales son mujeres tan fuertes, sosteniendo una trama tan pesada que no sabes cuál de las tres será la primera en quebrarse. Pero te preocupas por todas, porque tienen que protegerse de lo que está sucediendo en el pueblo. Pero ¿cómo protegerte de lo que sucede afuera si también tienes que protegerte de lo que está sucediendo en tu casa? Esa parte te toca descubrirla a ti cuando leas esta novela, o veas la serie. Que yo vi primero la serie, no les voy a mentir, pero a pesar de saber cómo terminaba esta historia, el libro guarda muchas otras sorpresas que te mantienen dando vuelta a la página una tras otra tras otra. Primer novela de Gillian Flynn que leo, y ustedes saben que me moría por leer algo de esta autora. Una novela que avanza rapidísimo, como ya dije, y en direcciones que no te esperas, yo le doy 5 de 5. Pero, no, no se crean, no tengo ningún pero. Y eso es bueno, muy bueno. Así que supongo que ya es todo lo que te puedo decir sobre este libro. Si ya lo leíste, cuéntame qué te pareció y también qué te pareció este video. Si no lo has leído, espero que haya llamado mucho tu atención. No olvides seguirme en mis redes sociales para mantener el contacto, te las dejo todas aquí abajo. Y recuerda suscribirte para vernos próximamente en un nuevo video para hablar de un nuevo libro. Bye.